Aparatoso accidente fue el registrado la tarde de este martes en la carrera 22 con calle 46 esquina del barrio Iscredial entre este vehículo de placas GIU525 Hyundai que chocó contra este poste luego de haber colisionado con la motocicleta Yamaha FZ de placas HGF08C. El conductor de la motocicleta resultó con heridas que motivaron su traslado inmediato al hospital regional del Magdalena Medio donde es atendido a esta hora. Al lugar hizo presencia el cuerpo de agentes de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja que inició de inmediato las investigaciones de rigor.